Se agarran a golpes en esta zona, cuarto anillo y tres pasos al frente. Nos vemos obligados a hacer un paro, pero ese paro es por el bienestar de Santa Cruz y de Bolivia. No se dejen mentir, eso significa más educación, eso significa más salud, eso significa más llegada a cada una de las necesidades. Son un grupo reducido de personas que no sobrepasan las 20, bueno, lamentablemente podemos ver cuáles son sus actitudes respecto a la confrontación, al enfrentamiento, a la convulsión, sin embargo, nosotros atendiendo a la ciudadanía, velando siempre por la seguridad, la policía está cumpliendo por su mandato constitucional, que es la conservación del orden público. Así la gente salió a desbloquear, a decir no al paro y sí al diálogo. Si hay algún argumento que tengan para poder decir que no debe de suspenderse el censo, pues que vayan al diálogo. En todo caso Camacho debería haber ido al diálogo cuando fue el momento del Consejo Nacional Autonómico. El gobierno se equivoca políticamente, muestra todos los días ese odio que tienen a esta región. Yo quiero decirle al Ejecutivo, a los oficialistas, que este no es un movimiento político partidario. 32 millones de dólares pierde Santa Cruz por día de bloqueo. Pero la población ha sido sana, ha dicho no al capricho del gobernador de Santa Cruz y total normalidad en Santa Cruz. Algunas personas de la Unión Julio Cruceñista que son pagados, están ahí queriendo alborotar, pero usted ve normalidad. Para el gobierno el paro cívico en Santa Cruz no habría sido exitoso, ya que la población estaría apostando por la reactivación económica, aseguran. Hemos visto que ha sido parcial, de hecho, de acuerdo a declaraciones de la Federación de la Asociación de Municipios de la FAM Bolivia, el 90% de los municipios en Santa Cruz han tenido la normalidad, no ha habido el paro. Hoy el país quiere hablar de la estabilidad económica. Hoy el país está trabajando en la reconstrucción económica y productiva. Hemos visto a los gremiales, al transporte, con sus actividades. El comité cívico no tiene la convocatoria que se veía. ¿Por qué? Pero hay que entenderlo en ese sentido. Porque hoy nuestro país quiere avanzar. Necesitamos una buena actualización cartográfica. Necesitamos trabajar con los municipios, con las organizaciones, con los gobiernos autónomos departamentales, como se ha establecido en el Consejo Nacional, con la participación de ellos, con las universidades. Y necesitamos una actualización cartográfica real, una radiografía para que se tengan las políticas públicas de acuerdo a estos datos que nos van a dar. Por eso yo les digo, la población está respondiendo, le está dando un mensaje al país. ¿Qué es lo que nos interesa? Seguir trabajando con nuestra estabilidad económica, con nuestra reconstrucción económica y productiva, con los indicadores que tenemos. ¿Cuál es la preocupación? Y son distintas encuestas y no del gobierno que realiza. Hoy queremos trabajar. Más repercusiones acerca de esta jornada de movilización en Santa Cruz. El alcalde de La Paz, por ejemplo, llamó de intransigentes al gobierno nacional y al gobernador del departamento cueceño. Asegura que el conflicto del censo pudo haberse evitado. Es demasiada intransigencia por todos, de todos. O sea, cada uno cree y quiere imponer su verdad. Yo por eso estoy yendo el día miércoles a buscar entendimiento. ¿Sabe cómo se hubiese solucionado el tema ese? ¿Qué pedía Santa Cruz? Que vaya el INE y que vaya el Ministerio de Planificación a explicarles. Yo no sé quién asesora al presidente. Yo hubiese mandado el domingo al ministro de la que está. Me explique. Si seguimos en esta lógica, yo te piso, vos me pisas, vamos a estar. No, presidente, mande al ministro y explique. Hubiese bajado la tensión. Pero en vez de bajar la tensión, que no, que vamos a salir, que vamos a hacer, no vamos a permitir que la... Seguimos en la lógica de la confrontación.